La verdad es que hace ya unos días ayer, antes de ayer, ya pudimos regularizar la situación con el Sanco, los fondos que eran necesarios para que todo se pueda acomodar, los sueldos del personal se acomoden, se pudo lograr gracias a un ahorro que se viene generando también en la comuna, con decisiones que hemos tomado hace ya 45 días atrás, los cuales a nosotros nos permiten generar cierto ahorro. Si bien hay que decir también que la parte del gabinete hace 5 meses que no cobra, 5 meses que nosotros no cobramos para poder solventar los gastos ya sean ahora de lo que es el Sanco, los gastos operativos de la comuna, poder cumplir con lo que son los ajustes de cláusula gatillo también, y toda la operación. Si eso no es amor por el pueblo, entonces ¿qué es? Porque nosotros venimos a trabajar igual. Joel, me decís que 5 personas de la comisión comunal hoy no están cobrando. No, el gabinete, el secretario, la comisión comunal y algunos chicos más del equipo, los sueldos nuestros van para poder subsanar ciertas cosas de lo que es el funcionamiento de la comuna, el pago por ahí a proveedores, el pago de los sueldos de la gente, nosotros no sacamos créditos para pagar sueldos como se dijo en algún momento, la comuna de Álvarez no es una comuna fundida, no es una comuna fundida, nosotros sabemos que en algún momento vamos a cobrar, no es nuestra desesperación, obviamente nosotros tenemos que vivir de algo, pero siempre la gente, siempre la gente del pueblo, siempre las instituciones de la localidad, y si tenemos que ser nosotros los últimos, lo vamos a hacer. Lo que sí me molesta por ahí es la falta de ética profesional de algunos médicos o médicas que puede haber dentro del zanco, la falta por ahí de corazón, con algún caso en particular de algún chiquito que viene con fiebre, 39, 40 de fiebre, que no lo quieren atender, se siente que se ríen, que toman mate, y esa criatura, y dónde está la ética profesional de ese médico o médica. Está bien, hay una situación, no querés atender, apaga la luz, cerrás y no atiendas, pero no dejé a la gente esperando ahí. El reclamo y la protesta es justa, siempre es bueno venir a la institución madre a poder intentar resolver ese problema, nosotros estamos abiertos a todo, no me gusta que hagan leña del árbol caído con una situación tan sensible como la que es la salud, la salud no puede esperar, la salud no puede esperar, y politizar este problema es de una bajeza impresionante. Uno de los comunicados que hablaban de los 12 años, que durante los 12 años que estuvieron, durante los 12 años que estuvieron, el último año, el dólar estaba a menos de 15 pesos, si la cabeza no me hace una mala jugada, una mala memoria, hoy tenemos un dólar de 60 pesos, los costos son altísimos para todos, después escuchaba también una vecina que decía, ¿cómo antes se podía y ahora no? Ahora también se puede, se complica porque el panorama no es el mejor, el que está con los pies sobre la tierra y saca el partidismo político de un lado y del otro, dice que la situación en nuestro país es una situación complicada, para las comunas, para los municipios, para el tipo que labura, para el tipo que tiene una pyme, para el trabajador, es una situación complicada, estamos en Argentina, no estamos en Islandia. Ahora Joel, ¿cuándo empezó ese déficit? ¿Qué pasó? ¿De cuánto viene eso que generó esta situación? Un descubierto importante que ustedes están tratando de resolver ahora hace poco. Y ahora unos cuatro meses aproximadamente, nosotros desde la comuna, donde estamos intentando obviamente sacarla adelante, que está saliendo adelante, porque la comuna está saliendo adelante, te vuelvo a repetir, con ahorros que nosotros logramos hacer, de algunos servicios que tuvimos que dar de baja, porque se hacía insostenible para la comuna, ahí nos genera ciertos ahorros, más por ahí lo que es la maquinaria pesada, que trabaje menos, pero intentando siempre que obviamente los servicios no se caigan. Y el pueblo medianamente está limpio, está arreglado, uno le pone toda la voluntad del mundo, nosotros mismos si tenemos que salir, vamos a salir. Pero a lo que voy, Pablo, volviendo a lo que es el tema Sanco, hay una dirección del Sanco. Entonces es bueno que se plantee el problema en la institución, porque hay que recalcarle a la gente que del Sanco formamos parte de todas las instituciones de la localidad, los dos clubes, las dos mutuales, bomberos voluntarios, biblioteca y comuna. Nosotros no le vamos a exigir a los clubes, a los bomberos voluntarios, a la biblioteca, por ahí podría discutirse el tema de las mutuales, pero las mutuales ayudan a los clubes a poder apalear y ponerle el pecho para que esas instituciones, que tan bien nos hacen nuestro pueblo, puedan seguir funcionando, los chicos puedan hacer actividades. Imaginate un club con lo que paga hoy de luz, de gas. Podemos decirle a nosotros, che, vení ponernos 50.000 pesos para el Sanco. Hacemos el esfuerzo nosotros y lo ponemos nosotros desde la comuna, pero no es culpa de la comuna, que la comuna no quiere pagar porque no le gusta la cara de fulano, de mongano. Hay un montón de cosas que vienen sucediendo desde hace años. Nosotros a la ministra ya le hemos pedido un cambio en lo que es la dirección del Sanco, obviamente nunca accedió y si no es con este gobierno de turno, esperaremos el gobierno provincial entrante en la administración del gobernador electo Perotti para que pueda realizar los cambios necesarios para que empiece a funcionar de otra manera el manejo del Sanco. ¿Ha crecido la planta de trabajadores en el Sanco? ¿Hay gente de más? ¿O está bien la que necesaria? Porque eso ha derivado sin duda en un volumen de sueldos que importan. Sí, tengo entendido que la planta del Sanco creció cuando una de las clínicas de la localidad cerró, no sé por qué motivo, cerró y bueno, esa gente, ese personal o parte del personal de la clínica fue al Sanco. Hoy, por ejemplo, el Sanco tiene 20 profesionales o sea, 20 empleados en planta permanente entre lo que es el director, un director tiene 7 médicos, tiene 5 enfermeros tiene 3 choferes de ambulancia 3 administrativos y un personal de farmacia esos son 20, 20 personas y aparte la comuna contrata 16 más que son 9 médicos, enfermeros, choferes y un personal de limpieza son los 16 restantes La comuna, digo, los fondos que direcciona la comuna es seguramente para cubrir estos profesionales y los demás gastos de funcionamiento como es el combustible, el oxígeno y proveedores que hay dentro del Sanco por eso le digo, el número es importantísimo en cuanto a lo que la comuna aporta en materia de salud llámese Sanco llámese las partidas individuales para gente carenciada que necesita un medicamento que necesita una atención médica para hacerse algún estudio es muchísimo el dinero los números que nosotros manejamos mensualmente pesos más, pesos menos en promedio son esos la provincia hace un aporte de 31 mil pesos por mes por mes para el funcionamiento de lo que es el Sanco después nosotros tenemos que apalear todo esto los 16 profesionales restantes todo lo que es proveedores también digo el Sanco porque la administración del Sanco es paralela hay un consejo obviamente y nosotros como la ley lo dice formamos parte y tenemos que asistirlos a ellos a lo que es el Sanco más la tasa que cobra la comuna y te lo comentaba fuera de cámara la partida presupuestaria ya fue ejecutada en estos 9 meses entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer a fin de año de dónde vamos a ir sacando recursos para obviamente que no caiga nuestro sistema de salud nosotros no lo vamos a permitir Miguel el gobernador quedó comprometido en buscarle una alternativa a modo de salvavidas para el Sanco ya sea para hacer una inversión en materia de infraestructura o para que el Sanco decida dónde va a invertir ese dinero para el funcionamiento o no pero bueno lamentablemente a fechas hoy no tuvimos novedades de provincia y bueno estamos a la espera lo que sí te puedo decir que el problema está resuelto y ahora estamos esperando que bueno que levanten lo que es la medida de rectamo y por ahí de protesta y que por ahí nosotros como hace 5 meses que no cobramos que en algún momento vamos a cobrar obviamente eso no nos preocupa porque uno lo hace con amor nosotros a este pueblo le tenemos un amor inmenso a la gente sobre todo al que nos vota al que no nos vota lo hacemos porque nos gusta nadie nos obliga a estar acá pero nosotros cuando tenemos un problema a las 2 a las 3 de la mañana sábado domingo un feriado estamos a disposición de la gente entonces sí al médico que se ponga una mano en el corazón y si ve que hay alguien que necesita una mano hay una medida de fuerza atiéndanlo atiéndanlo porque eso es abandono de persona también a la gente atiéndanlo Gracias.